Es un neumático que se utiliza como repuesto y con el que se puede circular a un máximo de 80 km por hora y recorrer hasta 400 km. No es un neumático para dejar montado en el vehículo y circular de forma habitual con él. De hecho, circular con este neumático es motivo de multas, ya que ha sido concebido para permitirte llegar hasta un taller. ¡Gracias!